Y cómo llega un Pilar, Frank Lavea, a placar un centro. Eso es desde merecedor de destacarlo. Bueno, que viene ahí el placaje. Veamos el balón, si la posición está el equipo español. Todavía jugando hacia adentro, buscando apoyos. Continúa intentando salir, intentando penetrar en terreno rumano. Medio Melén, Sebastián Ruet, abriendo hacia adentro. Muy bien ahí Roblando, bien ahí España. Muy bien Jaime Lavea esa jugada. Bueno, a ver esa patada, lástima. Pero la patada estuvo bien, la ejecución mala, porque no tenía su prioridad en ese ala. La patada ha sido buena, pero la idea buena, la ejecución no tan buena. Bueno, a ver esa patadita a seguir, con algunos apuros, fíjate. Ahí está el cigarrero. Fíjate, ojo. Vamos a ver que España se puede presentar. ¡Qué lástima! Ese balón, qué lástima. Ese pase, pero ha podido recuperar. Sí, 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 sí. Ahí está todavía, va a dar ensayo. Ahí está el primer ensayo. Cuando todo parecía que no podía llegar a ese balón, que iba a salir por lateral. Y al final, el ensayo espectacular. Qué balón ha salvado sobre lateral. Para la culminación. Ha sido una acrobacia ahí de peluchón. Porque ese balón, vamos, yo lo daba por perdido completamente. El jugador del quesos entrepinares. Lo que ha hecho peluchón, que parecía que había incluso tocado. Había posado el pie más allá de la línea lateral, pero había tocado. Había posado el pie más allá de la línea lateral, pero había... Se había sacado ahí. Vamos a verlo, vamos a verlo. Ahí. Ahí la coge dentro. Ahí la coge dentro, ¿no? Ahí la coge bien. Ese pase hacia adentro, hacia Jaime Nava. Bueno, Jaime Nava con Glenn Rolls. Magnífica esa combinación para el ensayo de Glenn Rolls. Que además se va con tranquilidad bajo palos para así asegurar la transformación del mismo. Sí, sí. Además, bueno, Jaime Nava antes había dado un pase malo ahí. Fíjate, el pase inicial. Este pase sí se lo daba mal ahí a peluchón, que lo recupera. Y aparte muy mal los rumanos porque se han quedado mirando diciendo, bueno, si está afuera, ¿qué pasa? Pues si no pinta el árbitro, tienes que seguir jugando. Exactamente. Y ahí, fíjate, un jugador con tanta experiencia como es Calafetianu, el medio de Belé, que se quede mirando a esperar a que pinte el árbitro. Pues no. Mientras no suena el silbato, tú tienes que seguir jugando. Exactamente. Eso es lo que ha ocurrido y esos son los puntos, en realidad ha sido eso, ¿no? Efectivamente, nos ha venido bien porque ha habido una distracción de Rumanía porque contra la banda… Nos hemos quedado nosotros también un poquito… Sí, sí. Un poquito… Sí, pero nosotros no estamos jugando. Parado porque, bueno… La diferencia, pero el que juega por el lateral, pero el que está jugando, el que está sobre el césped, el que está en la cancha, pues tiene que… Efectivamente. Ahí vemos la transformación, la repetición de Sergio Auvanel. 10-6. España por delante. España por delante. Parcial de 7-0 en estos ocho minutos y medio de la segunda parte. Un comienzo… Esperanzador. Esperanzador. Bueno, 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 fíjate.